Hola gente, como es fin de año y pues me da una pava enorme sacar videos, bastante cosas, sacar, sacar bastante videos, sacar bastantes videos, pues bueno, voy a hacer una recopilación de todas las mejores muertes que he tenido en todo Minecraft, aquí las tengo, uy, no, aquí están solo archivos míos de, puta, puta, ahí está, solo están archivos míos de pendejadas, estuve una muerte de ultra, una muerte toda más rara, esta muerte que es más, ¿cómo se llama esto? más planeada que el carajo, y esto que fue el man de hardcore, y esto y otras cosas, y estos son videos que grabé y subí hace unos días, así que bueno, speedrun de ver todas las mejores muertes que he hecho, voy a borrar esto porque ya es hora de borrarlo, o sea, son videos viejos, y listo, vamos a ver la primera muerte que yo diría que es la mejor de todas, que es la que me marcó un reach de PermaF2, y listo, dale carajo, son las 2 y 7, sí, es bastante temprano y voy a subir este video ahorita mismo, cuando lo termine de grabar, así que let's fucking go. ¿Cómo lo tomamos? Vean esto carajo, calidad HD, pero mira, miren eso, miren eso. ¡Miren eso! ¡No, no, no! Yo soy sincero que yo quise subir esta serie, el PermaF2, Ultra PermaF2, Ultra PermaF2, pero medio pava, medio flojera, y nunca la subí, tenía como 3 videos, y los terminé borlando al fin y al cabo, y pues, ¿qué les digo? Y lo único que tengo de recuerdos es esta muerte, con mi viejo amigo Jonas, que ya no se conecta nunca. Miren esta Hotbar, miren este Geo, o sea, es el peor Geo que he tenido en mi vida, la peor Hotbar del mundo. Dos Ótems, una pod de esta, del... de Stand Out of Five, o bueno, la cosa esta de la pod. Y miren esto, esto sí parece una copia de Rage, pero a ver, ¿qué les digo? O sea, no me acordaba que... como yo estoy ciego, o sea, tengo problemas oculares, no uso gafas, no me di cuenta que acá no tenía Slow Falling. Ya, y pasó lo siguiente, o sea, me hizo una Rage, pero en vez de decir, eh, me voy a la mierda, esto fue lo que pasó, voy a bajarlo un poco porque está bastante alto y me molesta un poco el oído. Eh, de parte de Jonas, él creyó que el Wither cuando explotó, me tiró al suelo, ¿bien? Pero no, ¿bien? O sea, mirad esto, carajo, mi inventario es una puta mierda, tengo la de esta armadura del culo, me tiro sin darme cuenta que tenía Slow Falling, que es cuando me doy cuenta. Y trato de coger la, la, sí, trato de coger, trato de ponerme las litras la, 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 la forma más rápida posible, lo termino haciendo, pero el problema es que no tenía cohetes en la Hotbar y me estaba muriendo, así que, sin querer agarré el, el coso este. La leiqué el fin y la cagué y me morí, y listo. Esa es el resumen de mi muerte en el perma-, en el ultrapermatrucho deft. Tenemos esta, que es la segunda mejor, que es la que me acuerdo que saqué en un video de... ...Dultatec 1.5, y sí, es la que más me encantó de todas las muertes que tenía en el... Ya. O sea, quitaron un bloque debajo. Lo peor es que la, la de la Cree Green no era así, la de la Cree Green era quitar un bloque y quemarme, pero bueno. Para que la persona que esté por ahí, de seguro muera. Y si no, se me hubo un sustito. Sí, pero el problema es que yo quería trollear ahí, pero el que terminó trolleado fui yo, de esta forma. Bien estúpida, porque como... Yo siempre cuando estoy jugando sin grabar, soy un puto tryhard, pero cuando estoy grabando me hago una puta mierda. Así que miren el resultado, yo creo que ya lo vieron algunos, otros no, pues sexo. A ver, la enderpearl llega, ¿no? Se supone. No, no llega. ¡No! Ahí me morí. Si hubiera tenido tiempo, me hubiera puesto las elitras, pero estaban ya gastadas. Y... Tenía rockets, o sea, tenía cohetes, pero las elitras ya estaban con Diosito, que me había dado papu, es el problema. Y todo esto lo perdí. Al fin y al cabo lo terminé recuperando en menos de dos días, así que... Me dio igual. El armadura se lo pedí a Baima, las herramientas de la Baima y todo, listo. Y así fue como morí. Y esta es la mejor acción de mi vida, la mejor que he tenido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es ya la cuarta, veí. Sí, la cuarta es que moría y le pegué un golpe a la mesa. Siente muerte, carajo. Esta, que es la que puse en un video de Solvedor 1.12 para el inicio y listo. Vale. Se pueden resumir rápidamente y fácilmente. Antes de comenzar con el video le escribí. Ah, brega. Este era el video de Solvedor. Bueno, no importa. Eh, bueno. Eso no importa. Ya que tenemos la muerte más sobreactuada de todas. La iba a poner, pero me da cringe. Me da mucho cringe. No la quiero ver en mi vida. Voy a bajar el volumen. Antes de todo, porque da cringe. Así que... Buena mosca del culo. A verte, carajo. La puse. Ahí está. Lo puse. Otra vez con el video de mierda. Eh, con texto. Con sexo también. Eh, estaba de pana. Grabando. Y hablando con Samo a la vez. Mientras que estaba acá farmeando para la armadura de netherite coso. Y mi armadura de diamante tenía fronts. O sea, espinas 3. Ya. Y se rompió. Miren acá abajo como se va rompiendo la armadura. O sea, los cosos de la armadura se van rompiendo. Y como tengo lag, soy tan gay que morí por esa araña de forma tan XD y tan especial. Ya. Ahí se puede ver en el tap cuando lo hundí. Que estaba el capo de Not Samo. Se me rompió una parte. Se me rompe otra. Y me muero. En 3. 2. 1. Por favor, muerete ya malta sea. Ya me morí. Listo. Morí nuevamente. En otro perma de Strucho. De la forma más cancerígena posible. Y esta. Mi muerte favorita. De todos los. Del Madness. Hardcore 1. Dale por favor. Quiero escucharme. Leiría bastante ver. Me moriré. Uy. Ah. Con sexo nuevamente. Estaba explicando por qué. La 1.17 es la peor versión de todas. Para ser un servidor. Digo. Para ser un Madness Hardcore. Porque. Es completamente cancerígena. Ya que. Es muy inestable. Primero que todo. Y segundo. Los mobs. Pues. Si tú le das un ítem. A los esqueletos se buguean. Y no terminan atacando. O haciendo su función normal. Si le das un arco encantado. No van a disparar. Tiene que ser un esqueleto cualquiera normal. Ya. Sin ningún tipo de cambio. Por eso es la peor versión. Para hacer cosas como estas. Ya. Y los zombies pasa lo mismo. Pero. Bueno. No pasa lo mismo. Con los esqueletos buguean. Pasa lo mismo. Más bien. Y con sexo ya termina. Le iría bastante. Ver. Me moriré. Uy. Ah. Ok. Me da gracia. Que allí se me laguea. Yo quise hundirla al 9. Pero no sé que me dio. Cáncer. Gonorrea. Sida. Diarrea. Que no lo hundí. Y me terminó muriendo. Como un tremendo gay que soy. Y listo. Otra lección más buena del mundo. La lección. Tomando aire. Bueno. Espero que les haya gustado estos mejores clips de mi vida. En muertes y todo eso. Así que chau chau. No sean jotos. O queno es que tiene nadie. Gracias.